En otros temas se suspendió la audiencia de presentación de cargos en contra del coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, así como del sargento Luis Martínez y otros seis policías acusados de magnicidio contra el presidente de la República. Los familiares de ocho policías implicados en el 30 de septiembre llegaron al juzgado décimo tercero de lo penal para pedir su liberación. Los implicados ingresaron uno a uno a la audiencia donde el fiscal debía sustentar si su dictamen era acusatorio o absolutorio. Entre ellos estuvo César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, y Luis Martínez, acusado de incitar a que maten al presidente de la República a través de la radio. El juez tuvo problemas para instalar la audiencia. El espacio era muy reducido y decenas de personas se peleaban por ingresar a la sala. También estuvo presente Elsa de Mena, integrante del recién formado Frente Cauce Democrático. En medio de gritos y reclamos, el juez tuvo que suspender la audiencia porque los abogados de los policías Martínez y Jaime Paucar se excusaron de actuar. Suspender la diligencia a fin de que no aleguen indefensión. Suspendida la audiencia, el fiscal no pudo sustentar su acusación. Sin embargo, la defensa de Carrión aseguró que ya se sabe lo que va a decidir. Nosotros tenemos pleno conocimiento que va a ser un dictamen acusatorio sin tener elementos, un dictamen sin pies ni cabeza, simplemente con una orden que queremos saber de dónde viene. No tiene ningún tipo de otro afán la fiscalía. Es objetiva, es técnica. Los acusados se retiraron de la audiencia. César Carrión salió acompañado de su hijo y reiteró que se lo acusa injustamente. ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! La audiencia volverá a instalarse la próxima semana. Jacqueline Rodas, Ecuavisa. Y hace pocos momentos se conoció que la Corte Superior de Pichincha negó el pedido de habeas corpus solicitado por Fidel Araujo, detenido por incitar a la violencia durante la sublevación del pasado 30 de septiembre.